¿Estás listo para validar la columna Código del Sistema Contable SuperBásico? La validación de datos nos permite establecer parámetros concretos del tipo de datos a ingresar en un campo o celda de Excel. Además, si tú tienes una base de datos de clientes y a la hora de facturar necesitas llamar el nombre de esos clientes desde el formulario, ¿cómo crees que llamarías automáticamente estos nombres? Muy fácil, debemos de validar datos indicando qué lista se mostrará en el campo Nombre o Cliente del formulario de facturas de ventas. De la misma forma, también se puede validar un campo donde se ingresa Código Contable. En este video, vamos a validar el campo Código de acuerdo al tipo de dato. Por lo tanto, el campo Código debe contener cada uno de los códigos del catálogo de cuenta. Para eso, lo validaremos con la opción Lista, para que cuando estemos en la celda Código del campo Código, nos aparezca una lista desplegable y nos permita escoger el código de cuentas. Para comenzar a validar el campo Código, sigue los siguientes pasos. Primeramente, abre el archivo. En este caso, yo ya lo tengo abierto. En el video anterior, te compartí el enlace de descarga. Si aún no lo has descargado, por favor ve al enlace de descarga que te he dejado justo debajo de este video. En la sección de descripciones, podrás encontrar el enlace de descarga del archivo de práctica. Muy bien. Ahora, nos ubicamos en la hoja diario. Ya estoy en la hoja diario. Seleccionamos de la C14 hasta la C500. Para continuar, nos ubicamos en la pestaña Datos, sección Herramientas de datos, y seleccionamos Validación de datos. Dentro de este, en el cuadro de lista, Permitir, desplegamos y seleccionamos Lista. Bien. Ahora, nos ubicamos en el cuadro de texto llamado Origen. Hacemos clic dentro del cuadro de texto. Enseguida, nos ubicamos en la hoja Balance. Y seleccionamos de la A10 hasta la A397. Es decir, estamos haciendo referencia al nombre definido Cuenta 3. Entonces, aceptamos y listo. Bien. Ahora, vamos a realizar una prueba. Para eso, nos ubicamos en la celda C14. E ingresamos el valor 1545. E inmediatamente, si validaste correctamente, te debe presentar una ventana avisando que el valor es inválido. En este caso, puedes notar que dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Puedes notar cómo controla el ingreso incorrecto de datos. Ahora, si ingresamos un código del catálogo de cuenta, vamos a reintentar, seleccionamos, vamos a borrar, y seleccionamos la cuenta 111.01. Inmediatamente, el valor es aceptado. Observa que cuando seleccionamos el código, automáticamente te muestra el nombre de la cuenta. También, debes de considerar que cuando le aplicamos la validación de datos lista, al lado de cada celda, hay un cuadrito pequeño con un triangulito apuntando hacia abajo. Aquí puedes notar que tienes el triángulo. El cuadrito con el triángulo apuntando hacia abajo. Muy bien. Te invito a que valides tu campo de código ahora mismo. Valídalo y de esa manera trabajarás fácilmente. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus amigos de Facebook, por correo electrónico, o bien a través de tus otras cuentas sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Cualquier duda o pregunta, escríbanos en la sección de comentarios, o bien a rogerperezb.com Continuamos con más en un próximo video.